La británica Nazvin Chaudhuri aborda un problema creciente en Estados Unidos con su cortometraje Red, White and Blue. Este corto, nominado al Oscar, visibiliza el polarizante tema del aborto en el país de las barras y estrellas al seguir a una madre soltera de Arkansas que lucha contra el tiempo para obtener atención médica. La ópera prima de Nazvin Chaudhuri narra la vida de Rachel, una joven madre soltera que vive en Arkansas con sus dos hijos en un entorno socioeconómico desfavorecido y que vive prácticamente al día. Protagonizado por Brittany Snow, su personaje es una camarera de un café en el que no se siente respetada y su situación económica la hace vulnerable. Para más INRI, un embarazo no deseado le acarrea el dilema de tener que afrontar un aborto en otro estado, ya que en Arkansas el aborto no es un derecho constitucional por la reciente anulación de la Corte Suprema de Estados Unidos de la sentencia del caso Roe contra Wade del 73 y que permite a los estados legislarlo a su interés político. Esto, en consecuencia, tiene importantes implicaciones y repercusiones para millones de estadounidenses en todo el país. El cortometraje nos retrotrae espiritualmente a The Waitress, de la malograda directora y actriz Adrienne Shelley, donde Kerry Russell interpretaba a una camarera que se enfrenta a un embarazo no deseado dentro de un matrimonio infeliz. Un oficio de camarera que sobrevive principalmente de las propinas y que en el cine norteamericano, junto quizás al de profesor de secundaria, es generalmente retratado con un estigma ingrato de personaje perdedor que duramente llega a fin de mes. Una situación que vemos de forma gráfica en el personaje de Rachel, que se encuentra en un ciclo de deudas debido al desequilibrio estructural de la sociedad. Con los recursos de Rachel al límite para afrontar los gastos de seguro médico, gasolina y demás, aparece el oportuno personaje de una cliente del café que en un sutil gesto de sororidad le dona una generosa propina que cubriría la mayoría de los gastos para emprender el viaje. Un deus ex machina poco desarrollado en el guión, porque aunque el personaje de la comensal la hemos visto empatizando con Rachel en la secuencia inicial del test de embarazo, nos queda de ver algo más de desarrollo dramático para que ambas mujeres congenien en ese punto de la historia. Rachel, acompañada de su hija, emprende el viaje de unas 10 horas por carretera para llegar al estado de Illinois donde será la intervención. Casi sin pausa, ambas tienen momentos de complicidad y comunión durante el viaje, como en el momento del tío vivo, donde se respira una tensa calma con flashbacks que evocan tiempos mejores. O como en la secuencia de la canción de Radio Fórmula, que casi da al traste con el tono del corto ya que oxigena en exceso la elipsis del viaje. El título del corto alude obviamente a la bandera de Estados Unidos y a los colores de un test de embarazo genérico, pero también a los diferentes usos de la paleta de colores de la excelente fotografía del corto, que sirve de separación en los tres actos del cortometraje. Comenzando con las dos barras rojas del test de embarazo, pasando por el blanco brillante del viaje por carretera, hasta llegar al azul del desbordado centro médico, donde en un terrorífico y emotivo giro de guión, plasmado por la cara de asombro de la recepcionista del hospital y la estoicidad de Rachel, nos revelará que el tratamiento es en realidad para la hija de Rachel, dándole otro prisma a todo lo que hemos presenciado previamente. Por medio de un efectista cambio de formato a cuatro tercios, que encierra a los personajes al servicio de un oscuro flashback, se rememora el instante donde Rachel se entera de que su hija ha sido objeto de una violación mientras estaba ausente. No se dan detalles turbios, el sospechoso ni merece ser mostrado. La historia se centra en la relación madre e hija, ante la adversidad y la metáfora de las elefantes que permanecen juntas. En definitiva, Red, White and Blue es esencialmente la historia de lo que significa ser madre, una mirada deliberadamente femenina y un llamado a la reflexión que sin sentar cátedras sobre el derecho al aborto y sus ramificaciones, busca conectar con cualquier persona independientemente de sus opiniones. Nos vemos en Donosquino.